Ahora sí, como lo anunciábamos, la doctora Griselda Ramírez de Carbó con nosotros como cada martes. ¿Cómo se va, doctora? Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Doctora, tengo varias preguntas. Una me dice que quedó de la semana pasada. En el año 2009, dice Cristina, mi esposo inició juicio ANSES por un reajuste de haberes. En 2013 falleció y yo realicé todos los trámites para poder cobrar ese juicio. Los abogados me dicen que no me corresponde cobrarlo. ¿Es así? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay dos situaciones en este caso. Puede ser que la sentencia haya salido desfavorable y que por eso no le corresponda. Ahora bien, puede ser que el abogado no quiera que ella cobre la reparación histórica porque le convenga esperar a que salga el juicio. Ella tendría que ir al estudio, no hablar por teléfono, ir, pedir una entrevista con el profesional y que le explique cuál es la causa. O que le muestre la sentencia donde salió desfavorable o que le explique cuál es la situación respecto a la reparación histórica. O puede ir personalmente a ANSES y en ANSES, con la clave de la seguridad social, van a entrar a su plataforma y van a ver si le corresponde realmente o no la reparación histórica. O sea, no todos los juicios salen favorables. Claro. Hay carteles en la calle que dicen que 900.000 jubilados fueron beneficiados. Sí, y la verdad es que al principio estábamos muy ansiosos, estaba todo parado y ahora ya estamos yendo a firmar convenios con gente que tiene juicios y que la propuesta es muy buena y que están aceptando. Doctora, me quedé con la pregunta. Cuando la persona fallece... Sí, el titular de la jubilación que realizó el reajuste. El titular de la jubilación que hizo el juicio. ¿El conviviente tiene algún derecho de cobrar? Por supuesto, si cobra la pensión. Si acredita el conviviente, me estás preguntando. En este caso, ¿el esposo? El esposo. Bueno, a ver. Si es esposo, tiene el derecho adquirido por ser esposo ya. Pero si es conviviente, debe acreditar la convivencia, recordemos primero. Por eso, todos los recaudos que recalcamos siempre de tomar respecto a la acreditación de la convivencia. Si obtiene la pensión, acreditada la convivencia, obtiene la pensión, le corresponde cobrar la reparación histórica, como si fuese el esposo. Un capítulo aparte va a ser volver a actualizar lo que representa el convivir y el casarse. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué derechos tienen uno y otro? En este caso también, Cristian, yo quiero decir, para ser honesta, porque han ido a hacernos muchas consultas en el estudio, que hay abogados que no les conviene que acepten la reparación histórica. ¿Por qué? Y porque en el juicio, la mayoría de las veces, se cobra un poco más. Entonces, no les conviene. Pero tienen que tener bien en claro que la última palabra la tiene el beneficiario. En este caso, la pensionada. Y si fuese jubilado, el jubilado. Sobre todo por una cuestión de tiempo, ¿no? Claro, hay mucha gente que yo le digo, mire, ya está en la UCADEP para pagar, y me dice, doctora, no puedo más, quiero aceptarlo ya. Y bueno, mañana voy con otros 10 más a firmar ya convenios, y otros tantos fuimos la semana pasada, ya con juicios y con la propuesta muy buena que le hacen sed, no solo de reajustar el doble o el triple el haber, sino también de pagarle el retroactivo. Soy pensionada por mi esposo fallecido que trabajó en la Junta Nacional de Granos. Cuando inicié la consulta me salía que debía esperar, y luego de varios meses volví a consultar con mi clave de la seguridad social, y me salía la leyenda que no me corresponde porque era jubilado docente. ¿Qué debo hacer, dice Lola? Errores como estos hay muchísimos también. Así como se ha avanzado en algunos aspectos, en otros sigue habiendo errores. Lo que debe hacer en este caso particular es realizar el reclamo administrativo en ANSES con una nota, que lo puede hacer en forma particular si no quiere acudir a un profesional, o directamente ir al profesional y que a través de la clave de la seguridad social haga el reclamo, porque hay una pestañita. Nosotros hemos hecho varios reclamos y se han vuelto a ver los casos y le vuelven a proponer mejor propuesta, valga la redundancia, que finalmente la terminan aceptando. Acá hay un error y cabe destacar que dice no le corresponde por ser docente, porque los docentes tienen una ley especial y las leyes especiales están expresamente excluidas en la reparación histórica. Mi mamá está internada en un geriátrico y no puede ir a ANSES a firmar el convenio para homologar. ¿Qué trámite debo realizar? ¿Soy su apoderada? Dice Liliana. Bueno, en el caso de la exención de huellas, como sería este caso, ya sé, a ver, que no puede ir porque está internada, que no puede ir porque... o que no puede firmar con la huella porque tuvo algún problema, tiene que llenar un formulario especial que se encuentra en la plataforma web de ANSES o en la página ANSES o ir personalmente el apoderado a solicitarlo al formulario y el médico, en este caso del geriátrico, va a certificar que la persona se encuentre internada en el geriátrico y que no puede ir a firmar ANSES. Con esa exención de huella, el apoderado va a solicitar un turno, va a presentar la exención de huella en ANSES, le van a dar el convenio, el formato en PDF del convenio que el escribano va a certificar. Nuestra escribana, quiero destacarla, la escribana Gabriela Visay, está trabajando igual que nosotros, no sé si en forma gratuita, no es en forma gratuita porque mil pesos en algún momento nos van a pagar. Y ella va a los geriátricos, va a la casa de las personas que están imposibilitadas de hacerlo y calculo que como ella debe haber otra escribana que lo están haciendo. En ANSES le van a decir quién lo puede hacer. Tengo 23 años aportados a la caja de la provincia, me acogí al retiro voluntario en su momento y luego no pude seguir aportando. Dice, ¿qué pasa con esos años de aporte? ¿Los pierdo o puedo pasarlos a la caja nacional? José pregunta. Bueno, las personas que se acogieron al retiro voluntario, la mayoría, debo decir, no han tomado los recaudos correspondientes. Cobraron en su momento el dinero que les ofrecían y muchos ejercieron actividades que o no les exigían o no realizaron el aporte correspondiente. Con 20 años en la caja de la provincia, no hace nada porque tiene que completar los 30. Y recordemos que para poder acreditar fehacientemente los 10 años faltantes, tiene que presentar la documentación respaldatoria. Esto es, si ejerce, por ejemplo, una actividad de chofer, de remis o demás, la inscripción en ATER, en AFIM, en AFIP, toda la documentación respaldatoria para aprobar y aportar los 10 años. Si no reúne los 30 años o no reingrese a la administración pública para completar los 30 años, no hay posibilidad de que acceda a una prestación. Y esos años, lamentablemente, los pierde. Nos quedaron muchas preguntas para seguir respondiendo la próxima semana. También hay un capítulo aparte sobre el tema del impuesto a la herencia y novedades. Exacto. En el tema de sucesiones hay una sentencia que establece la inconstitucionalidad de la ley que prevé el impuesto a la transmisión gratuita de bienes hereditarios que próximamente lo vamos a comentar porque es algo que todos estamos esperando, incluidos los escribanos. Gracias, doctora. Nos vemos en la próxima. Le dejo las preguntas. La doctora Griselda Ramírez de Carbó con nosotros.